y con el corredillo le vamos a ponerle otra improvisado un corredillo el día de hoy oye este pero antes que nada a mí a mí como buen patrón que soy buen jefe que soy me gusta me gusta reconocer los aciertos de mi equipo ok porque se trata me llamaban por whatsapp me dijeron oye que perdón la exclusiva de juan gabriel de los grandes porque el naranjito fue el que se encargó de rescatar ese jefe quiero hablar bien pero sabes quién te cree que eres buen jefe nadie es lo máximo muchas gracias muchas veces necesito como 100 dólares hoy a la colegita lo que ocupe no entonces me gusta reconocer a mis compañeros alguien me dijo por acá que el perico cumpleaños eh esta semana no si el martes bueno entonces si se acuerda que es a lo que iba es a lo que iba este porque ya está en peligro de no de extinción de extinción entonces cuántos años cumple el perico el martes ochenta ochenta ya ochenta años ya ochenta ya deberíamos de preguntar la edad es cinco cinco años menor de que pito loco ah sí cierto cuatro güey entonces mira hasta punto de cumplirse ochenta años el perico de su cumpleaños entonces este por el hecho de que me gusta tratarlos bien mira mira aparte lo que le mandé a la edad mira cuatro cinco seis o siete machete ocho y ocho nueve las manitas con con cepillín yo la canción más y también este te gustó la ventas con con cepillo o no no si me encanta y déjale ahí déjale y déjale hola hola qué hará con la rio hernández no ni lo mande dios mejor miéntamela ok la mira no le gustaron es obvio porque empezó con su sacando vamos acá entonces entonces qué te parece perico si le damos la bienvenida a alguien muy especial a la señora maría morales desde cuacalco cuacalco estado muy buenos días buenos días buenos buenos días como esta señora muy bien muy bien un gusto no nos saludan la señora antes que nada más buenos días por por tener el tiempo es un honor saludar la señora igualmente aquí tenemos a su hijo que toda la mañana nos aporta con comentarios y opiniones a lo que le quiere decir a su hijo lo quiero decirle que muchas felicidades me adelanto a darle las felicidades porque tienen tenía muchas ganas de oírlo de oírlo allí en la radio y saludar a sus compañeros y yo no para aquí aquí mire de una cosa con la una una cosa muy especial se lo digo de todo corazón te tiene que estar muy orgullosa del tipo de hombre que que mario porque sinceramente dice la cosa de frente y sin pelos en la lengua señora sinceramente es mi orgullo es mi orgullo mi hijo es mi orgullo nada más que hay cosas que me gustan mucho sí qué bueno qué bueno es un placer tenerla esté aquí compartiendo este tiempo con nosotros y muchas gracias por compartir este talento con nosotros yo empezando mi carrera en esto que es radio en realidad ha sido este algo muy muy bueno es como compartir con todos ustedes y con perico que de hecho lo escuchaba con álex el genio lucas desde un 10 muchas gracias este que queremos por tenerlo tener un gran hijo y un gran este ser humano y felicidades también señora porque hay poca hay poca gente como el perico que siempre defienden la verdad aunque aunque venga la crítica siempre el malo vas a ser tú por decir la verdad no exacto pero entonces eso es un orgullo como usted dice su orgullo porque sin haberlo creado de esa manera no siempre diciendo la verdad hay muy poca gente así este mucha felicidad señora y entonces este algo que quiere decirle señora maría este la escucha aquí está mario mario te quiero mucho mi hijo de dios que me bendiga ya sabes que estás en mi corazón estás en mi mente siempre te escucho te oigo y me siento muy orgullosa de ti mi hijo gracias mamá yo también no te no te hablo el mero día porque tengo cita con el doctor y no sé si llegue temprano por eso te estoy hablando ahorita porque tenía muchas ganas de felicitarte allí en la radio gracias andale andale mi hijo que échele muchas ganas salúdenme mucho al naranjito a todos sus compañeros y que no los conozco pero los oigo a través de la radio y los felicito y que le echen muchas ganas y que me pongan después de tanto también diga una razón por nosotros no porque nos vaya bien señor maría por favor igualmente a igualmente que dios los bendiga y échenle muchas ganas claro que sí un abrazo señor maría cuídese mucho igualmente gracias señora mi querido mario te lo doy de frente sinceramente muchas gracias por lo que eres felicidad viejo la verdad me sorprendieron y se me salieron las lágrimas y de la reflexión el día de hoy porque fue algo muy especial este no estamos de corrido pero vamos a regresar muchachos felicidad mario ya sabes que se te aprecia eres un gran profesional y un orgullo de trabajar contigo